Buenas noches. En unos instantes dará comienzo una nueva y prenavideña edición de Días de Cine. Un programa hecho por una redacción libre e independiente que jamás ha tenido una reunión semanal, ni consejo de redacción, ni ninguna estupidez de ese estilo. Sin más, en sumario, con los contenidos, como siempre, y comenzamos. Y para terminar, como siempre, el DVD y sus novedades. Nuestra droga favorita junto al amor, la amistad y la tolerancia. Esto ha sido todo en esta edición de Días de Cine. Última de este mes de noviembre, en este jueves, Día de Acción de Gracias. Recordad que pocas cosas son más repugnantes que el racismo. Nada más, besos y buenas noches a todos.